Bueno, yo tengo la suerte ahora de saludar en persona al pregonero y a la alcaldesa. Buenas noches a los dos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Encantado. Bienvenidos. Gracias. Bueno, y enhorabuena a los dos. Uno por el pregón, por el cacho pregón que se ha marcado. Y a la alcaldesa por la cacho feria que ha acabado de dar. Escúchame, que ha montado, que ha montado. Como el mérito suyo, ¿eh? Ha sido el que ha montado, la que ha montado la Plaza Vieja. Bueno, vamos a dejarlo que ha sido a la par, ¿no? Porque el pregonero ha montado el pregón, pero la alcaldesa es la que... Bueno, bueno, yo le he pedido que lo hiciese. O sea, que algo he puesto. Has puesto mucho. Has puesto mucho. ¿Y cuestó trabajo convencerlo o fue...? Pues mira, fue aunque aquí te pilló, aquí te mato, ¿verdad? Sí, sí. Me convenció... Es que me pilló de improviso. Me pilló como... Y me quedé y digo, pero esto, ¿por qué me haces esto? Dije, para mí mentalmente. No pude decir que no, no pude decir que no. No, no lo pude. No pude. Bueno, pero ha merecido la pena, ¿no? Totalmente y encantado de haberlo hecho. Porque además ella es maravillosa. Qué bonico eres. Pero bueno, es que se han pegado una canción. ¿La habéis visto, no? La hemos visto en directo. La madre, el padre, la niña. Que estaba la gente... Se ha quedado la gente como con ganas de mal. Con ganas de mal. Alcaldesa, que esa canción es un estandarte de Almería brutal. Claro. Eso para... Hay que explotarla proporcionalmente. Claro. Pues es que sabes estas cosas que nos diga cómo y nos ponemos... Ya lo haremos, si Dios quiere. Claro que sí. Lo haremos. Bueno, ya en serio, enhorabuena a los dos. Ahora hablaremos del pregón, pero la alcaldesa que hablar de la feria. Un año más en feria, Almería se pone bonita, se pone guapa para disfrutar de unos días en honor a la Virgen del Mar. No lo olvidemos de ella. Almería saca su mejor cara esta semana porque son días intensísimos de actividades, actividades deportivas, actividades musicales. Ya tenemos el cultural, está todo lleno de gente joven disfrutando. Es verdad. Y está la gente con muchas ganas de feria porque antes los viernes había menos gente y ahora los viernes es el día muy intenso que la gente quiere vivirla. Somos una ciudad súper acogedora y lo que queremos es que la gente vea la mejor cara de Almería, que es la feria. ¿Y qué espera este año la alcaldesa de su feria? Pues mira, yo creo que la feria la gente la disfrute mucho, que la gente que no la conozca por primera vez sea embajadora de nuestra tierra. Ya tenemos ahora un nuevo embajador de la tierra de Almería, ya esto lo lleva para siempre en el corazón. Y que sea segura, ¿sabes? Sobre todo también hay que disfrutarla con intensidad pero con respeto. Estos días vamos a tener la oportunidad, alcaldesa, de hablar con los responsables de las diferentes áreas del ayuntamiento que van a pasar por este programa. Porque todas están implicadas en esta feria. Detrás de una tarde de feria, detrás de una noche de feria, hay un montón de trabajadores, trabajadoras, que se desvelan porque esto funciona y que todo esto sea posible. Y hay que darle las gracias porque durante toda la semana, incluidos vosotros, soy un ejemplo claro de trabajadores municipales que vais a estar acompañando a los almerienses, acompañando a los visitantes. La seguridad, la limpieza, el transporte público, los operarios de los jardines que se han empeñado en que todo estuviese perfecto también. Y hay que darle las gracias y a los hosteleros, a los profesionales que se han decidido a decorar sus perras, a apostar por lo ambiguo y por las casetas de este año. Así que a todos, muchísimas gracias y que tengamos una feria muy segura, muy divertida. Claro que sí. La feria ha empezado bien con ese bregón que acabamos de escuchar, como estábamos comentando, que me comentaba, me comentaba Juan, que por ejemplo, esa canción que has dedicado a Almería, que se ha estrenado esta noche, la compusiste en una tarde. En una tarde. Es que es lo que sé yo hacer, meterme a mí a hablar, con el trabajo que me cuesta a mí a hablar, eso me dio. Yo he salido con el corazón pa-pa-pa-pa. Acordándome de ella diciendo, ¿por qué me hace esto? En buena hora le dije que sí, ¿no? Le volvería a decir que sí. Con el cariño que me lo dijo y como me lo pidió. Además, yo soy un tío que me lanzo para adelante y me siento almeriente. Es que lo eres, ¿no? Hombre, tengo dos flores aquí, maravillosas. Tengo una familia maravillosa. Y luego el arte que tiene Almería. Y la alegría que tiene Almería. Y los amigos que tengo en Almería. Que no serán pocos, seguro. ¿El qué? Que yo que no serán pocos. Son muchos. Pero bueno, en otros sitios tenía muchos que no eran muy buenos. No me digas eso. Es un orgullo escuchar eso. Es verdad que me lo dijo él, ¿eh? Te lo dije yo. Me dijo, mira, en cuanto llegué y me acogieron los almerienses, ¿verdad? Increíble. Así que que lo diga alguien de fuera, hay que empezar a creerse a los jodinos. Es un orgullo, ¿eh? Sí. Para mí, sí. Sí, señor. Qué bien. Y el pregonero, ¿cómo va a disfrutar de la feria? Pues claro, el pregonero en otro sitio, pues lo pone en la cabalgata, en una carroza, aquí no. ¿Qué va a hacer la feria, Juan? Sí. Yo tomarme mucha cervecita, comer muy bien y cantar y bailar mucho y disfrutar mucho con mucho lo que ha dicho ella, la señora alcaldesa, con mucho respeto, que eso es importante. Eso yo creo que es lo primero que deberíamos llevar y echar en la cantera todos los días. El respeto y la tolerancia. Totalmente. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y la alcaldesa está dispuesta a afrontar estos días? Hombre, claro. Yo vengo con las pilas cargadas. Esto empieza el primer día y hasta que no hacemos la protección no se ha acabado todo eso. Hasta que no recogen con la Virgen, Maña Catedral. No, y además esta feria es muy especial porque tenemos el 200 aniversario de los colorados. Correcto. El 500 aniversario de la Catedral. ¿Cuánto cumpleaños, alcaldesa? Mucho, mucho. Y una feria muy inclusiva, que como bien sabes, tenemos los días sin ruido, la merienda de la discapacidad, que los niños no hagan cola con discapacidad en los cazarricos. Alcaldesa, lo comentábamos antes, desde el cultural, Almería empieza a ser referente en ese tipo de cosas. Y me parece súper positivo que lo sea así. Debe ser, debe ser. Todas las ciudades se fijen en nosotros, ¿no? Claro, debe ser, porque es que la feria tiene que disfrutarla a todo el mundo. Entonces, si a nosotros no nos importa que la música esté más baja o que no haya durante un par de horas, hay que ser solidarios. Y ahí así es Almería, ya lo ha dicho Juan Carmona. Totalmente. Sí, es verdad. Bueno, pues os voy a dejar que disfrutéis de la feria con un deseo, que la disfrutéis de verdad. Alcaldesa, que no te demos mucho trabajo estos días. Nada, nada, el justo. Es que os voy a dar yo a vosotros. Será buena señal, ¿no? Será señal de que todo te ocurre con normalidad. Eso, pero que sea una feria sin incidencia. Y sobre todo que cuando recojamos a la Virgen, podamos brindar por una de las mejores ferias que hemos vivido, ¿no? Ojalá que sea así. Muchas gracias. Seguro que sea. Muchas gracias. Juan, ha sido un placer. Encantado de estar aquí. Que cuando quiera bien, haz otro plegón como el de hoy, que ha sido... No, ya no, ya. Para enmarcarlo. Para enmarcarlo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.